Sufre entrenando pero sabe que lo vale. Jacobo es que nace y quiere regresar a la temporada 2021 de Mi Mamá Cocina mejor que la tuya en buena forma, aunque a veces los platillos los hagan picar. Después de varios meses de vacaciones, unas semanitas de viaje, ahí en el extranjero uno come diferente, así que hay que, ya se vienen los trabajos, se vienen los nuevos proyectos, así que hay que regresar a la forma física de antes, así que entrenando, cuidando más la comida, ahí vamos. Felizmente que yo tengo una base, yo siempre he hecho deporte desde niño, así que me cuesta por ahí el primer, el segundo día, después ya agarro vida y ya se me hace fácil, y es más, le agarro gusto, me gusta bastante entrenar. Se vienen grandes sorpresas para el quinto año del programa de cocina, por el que más de un famoso ha preparado su mejor receta. Ya estamos ahorita con todos los preparativos, ya están me imagino que en preproducción y se supone que a fines de enero ya empezamos a grabar. Feliz y agradecido que este es el cuarto, cuarto, quinto año, imagínate, quinto año de mi mamá cocina, haber entrado a los hogares después de la familia los domingos a las 7, es una bendición. Sin duda la ha visto a la compañera Pozo Etel Rocío, como tú dices, que estaba pero esquiando, haciéndole la linda. No, la Ete lo dices, ella sí disfruta de las vacaciones, estaba de viaje hace como tres meses creo, pero es que bueno, ella también arranca en América hoy y no para, pues ahí no tienen ni un solo día de descanso, así que nada, que disfrute, que se relaje. Está a la espera de regresar con la telenovela Dos Hermanas con un polémico personaje, que hará que hablar y con el que su padre estaría muy feliz de verlo interpretar. Pero sí, regreso y con un personaje diferente, que mi papito estaría bastante agradecido con ese personaje, sí, sí, sí. Así que contento con eso y preparándome pues para este nuevo reto. Los villanos son un hecho, te gusta hacerla de villano, ¿no? Sí, o sea, ya he hecho de villano, este, ya he hecho de villano, pero mi último personaje, bueno, el último fue en la otra orilla, que entró un ratito, que fue un villanito así, este, meopolítico. Y el anterior fue pues, este, el Percy de Mi Esperanza, que era bueno, mi papá le tenía una rabia a ese, ya llevó, ya llevó el cachudo de tu hijo, decía cuando llegaba a la casa, papá, ese no soy yo, le decía. Y me di la historia. Sí, tú quieres ser malo, me decía, pues ¿cómo voy a hacer ese papel de estonzo? Este, pero nada, y este, con muchas ganas de volver a la actuación. Ahora que Jacobo estuvo conduciendo al lado de Nathalie en más espectáculos, la conductora aprovechó para aclarar si es que le reíse el celular. Pasando. ¡Ay, mira! Pasando, pasando. Este celular, este, es el Face ID, pero reconoce dos caras, la mía y la de Nathalie. Yo estoy perdiendo, va, va, va. No, para nada, yo hice una pequeña bromita el otro día acá con Valeria, pero la verdad, la verdad es que ninguno, hemos sido mucho de revisar teléfonos, yo creo que cada uno tiene que respetar la privacidad de alguien y también confiar en tu pareja, ¿no? Porque eso de estar buscando y buscando y buscando y buscando, yo no creo en el dicho de que el que busca encuentra, pero sí creo en que cada uno tiene, ¿me entiendes? Cada uno es una vida aparte, ¿no? Sí, y sí, o sea, sin querer queriendo, o sea, digamos, yo sé su contraseña, ella sabe la mía, este, y muchas veces es, este, oye, tienes el, no sé, pues, tienes el dato, o yo le tomo fotos a Nathalie desde mi celular y me dice, ay, me las voy a pasar, y agarra mi celular y no hay ningún tipo de celo con eso, porque, como te digo, hay confianza y si no hay nada que ocultar, pues el teléfono tiene, o sea, está ahí siempre, ¿no? Este 2021 cumplen seis años de matrimonio y esperan poder crear un plan especial. Sigo con mis clases de piano, así que por ahí que la sorprendo con otra cancioncita. Sería lindo este año irnos de viaje, ¿no? Estaría bonito. Bueno, ojalá se pueda, ¿no? No sabemos qué va a pasar este año, no tenemos tantas expectativas, pero, eh, sí, este, cuando tuvimos cinco años y le hice una escena romántica a Yaco y estuvimos ahí, incluso bailando en la sala, pero... Ah, ese fue el día que vimos, este, por primera vez, vimos el video de nuestro matrimonio, nunca lo habíamos visto, o sea, lo habíamos vivido, y habíamos visto seguro las imágenes que salían, pues, en los programas, pero nunca lo habíamos visto todo el video completo, y ese día, después del baile y de la cena, nos pusimos a ver imágenes y de verdad que, qué alucinante, te juro, una... ¿Es lo que nosotros? Increíble, la música, ¿no? Una locura, muy lindo. Ahí te vimos también, hermanito. Ah, me imagínate, desde esa época, ahí te acuerdas que estábamos ahí. Desde esa época, amigos, hemos sido así ya, partners in crime, pero sí, en verdad, lo que sea, que sea, cual sea nuestra celebración, este, la cosa es estar juntos. La idea de ser padre se ha conversado, pero aún no es un plan concreto darle una hermanita al Ian. Vamos a ver qué pasa, este, es un año en el que estamos replanteando muchas cosas, viendo ahora por ahora, viendo que tenemos trabajo y muy agradecidos con eso, pero tengan paciencia que en algún momento esperemos que se venga la mujercita o otro hombrecito, la cosa es, este, agrandar un poco la familia, pero todavía, con paciencia. Con paciencia. Así es, con paciencia, no diré nada más. Gracias.